La expectativa de que vote el 50% del electorado, pretendemos que esto sea una muestra de la voluntad de los regiomontanos, considerando que es una elección extraordinaria y que algunos apostaban porque no habría esa participación, el pronóstico está por encima del 50%, lo cual nos hace sentirnos muy seguros de que la voluntad ciudadana se manifestará y será la ley. ¿Cómo van con los topes de campaña, Felipe? Muy bien, estamos muy en tiempo, ustedes habrán notado, no tuvimos eventos de grandes concentraciones, este ha sido el mayor evento y está, como pueden ver, con absoluta austeridad, lo cual no digo que nos agrade mucho porque habría muchas cosas que quisimos hacer durante los 15 días, pero estamos dentro de los estándares que estableció la Comisión Electoral. ¿Van a vigilar si los otros candidatos se pasaron, por ejemplo? Sí, por supuesto, el partido está muy atento al actuar de todos los involucrados, de todos los candidatos, y esperamos que todos hagan el mismo cumplimiento que nosotros hicimos. ¿Felipe, preparado? Porque se habla de por ahí que ya están los operativos para el domingo y ya hay todo. Estamos muy preparados, seguimos la capacitación, hemos estado asegurándonos de que cada uno de los representantes que estarán en cada una de las casillas cumpla cabalmente con su función de observador, de facilitador. Y por su parte, sabemos que ha avanzado mucho el Instituto Electoral con la participación de los funcionarios y pretendemos que este sea coadyuvante en los organismos no gubernamentales que han decidido ser observadores de este proceso, así como sabemos que al tratarse de la única elección en diciembre en el país, tendrá los ojos también de medios de comunicación, de organizaciones educativas y de organizaciones sociales que quieren saber qué es lo que pasa con Monterrey. ¿Estarán vigilantes en las casillas? ¿Estarán vigilantes en las casillas? Sí, por supuesto, las 1.600 casillas están vigiladas adentro y afuera y tendremos mucha cuciosidad en la observación de que se cumpla con cada una de las funciones. ¿Cómo resguardarán ustedes la cadena de custodia, que era el tema que se impugnaba en los tribunales? Se lo pregunto porque, según los tribunales, es una facultad que tienen los partidos o los involucrados en poder escoltar este trayecto. ¿Ustedes contemplan hacer esto, hacer una caravana, una escolta de estos partidos electorales una vez construido un proceso electoral? Sí, por supuesto. Sabemos que se han hecho ajustes por parte de la autoridad electoral para tener la certeza y el refuerzo ahora de la Comisión Estatal Electoral a la Comisión Municipal Electoral será muy importante para salvaguardar que el voto sea respetado. Marco, vienes tú y además vienen otros 20 diputados federales del PAN. ¿Qué quiere decir esto para la elección de Monterrey? Lo que quiere decir es que esta elección es prioridad nacional para nuestro partido. ¿Qué quiere decir esto para la elección de Monterrey? Y además debo decir, confío en la responsabilidad, en el compromiso y el amor de la gente regia por Monterrey y por eso confío que salgan a votar y que ratifiquen con un buen margen el triunfo de Felipe Jesús Cantú. ¿De dónde se basa los 10 puntos diferentes que va a votar? En las diferentes encuestas. Les puedo hablar de Mitoski, de Massive Color, encuestas que hasta nos ponían al inicio de esta campaña atrás o ya nos ponen ganando la elección. En todas las encuestas serias y mediciones se dice que Felipe Jesús Cantú va a ser el presidente municipal de Monterrey. ¿Nos da confianza? Nos da confianza, pero no quiere decir que nos confiemos. Haremos todo lo necesario para cuidar, proteger, blindar el voto de los regiomontanos. Esperar todo el trabajo político que tiene el PRI de trampas, por decirlo de una manera, ese día de la elección. Lo bueno es que la gente ya no confía en el PRI, saben que son tramposos y además muchos que en su momento votaron por el PRI están enojados por todo este gasto adicional que se tuvo que hacer, por este esfuerzo nuevamente de ir a votar de los ciudadanos y algunos que votaron en su momento por el PRI hoy han decidido sumarse a Felipe de Jesús Cantú. Otros que votaron por otro proyecto han decidido sumarse a Felipe de Jesús Cantú. Y queda claro, este proyecto y esta campaña es de dos. La gran ventaja es que el segundo ya se quedó muy atrás y hoy sí hay un claro puntero, hay un claro ganador y es Felipe de Jesús Cantú. Marco, en otro tema hablaba también de este castigo que ha tenido la federación con el presupuesto para Nuevo León, está la presa Libertad, está el dinero que venía para los penales, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, lo decimos con claridad, hay diversos incumplimientos del nuevo gobierno para con el país y particularmente para con Nuevo León. Sí se hablaba de recursos para la presa que da seguridad de tener el vital líquido y hoy no vemos ese recurso para la presa Libertad. Por ello es que cuando hablamos de que Felipe estará acompañado por Acción Nacional, no sólo es para ganar este domingo, es para que se gobierne y que se exija al gobierno federal los recursos que ustedes merecen. No estamos pidiendo algo que no merezcan. Aquí en Monterrey se pagan impuestos, muchos impuestos. De hecho, Monterrey y Nuevo León están subsidiando muchos proyectos y gastos en otras partes del país. Los regios merecen el trato que ustedes le dan a la federación con el pago de sus impuestos y por eso, Acción Nacional, de la mano de su próximo alcalde, Felipe Jesús Cantú, vamos a exigir un trato digno, justo y equitativo para todos los regiomontanos. Independientemente cuál va a ser el cabildeo que hagan los diputados federales del FAN, toda vez de que Andrés Manuel en campaña se haya comprometido a concretar tanto la línea 3 como la presa Libertad y pues dar recursos para rehabilitar y reacomodar los penales. ¿Qué trabajo tendrán que hacer los todos de Acción Nacional? La exigencia permanente. Ustedes recordarán que somos la primer fuerza de oposición a nivel nacional y vamos a hacer valer nuestro peso, nuestra fuerza y vamos a buscar convencer, vamos a buscar argumentar. En el presupuesto lo estamos haciendo. Como dirigente del partido ya le he pedido a los diputados federales regiomontanos que en la aprobación presupuestal debatan, reserven para que de esa manera podamos discutir el recurso que merece Monterrey para todos estos proyectos que por cierto fueron una promesa en campaña del hoy gobierno federal. El día de hoy se da una renuncia importante en Nuevo León de una panista, de una militante panista. ¿Afectaría esto a las elecciones? Por supuesto que no. La tendencia es muy clara y el PAN es un partido abierto a toda la sociedad y hoy lo digo con claridad como dirigente nacional que el PAN les da la bienvenida a todos aquellos mexicanos que quieran ser parte del único partido humanista y a todos aquellos que por cualquier razón decidieron irse, decirles que son bienvenidos cuando desean volver a este partido que es la única alternativa que tiene nuestro país. ¿Entonces Rebeca, ¿lutier tendría la puerta abierta para volver? Claro que sí, nuestro afecto, nuestro cariño para ella y para muchos otros panistas más. Marco, ¿le dispenderás va a iniciar su jornada el domingo? Vamos a iniciar temprano pero les estaremos informando oportunamente. Muchas gracias a todos, gracias.